¡Cubeley! Queremos informarles a todos que son aproximadamente las 5 y 40 de la noche, todos puntuales, quedamos de verlos a las 5 y media, hemos cumplido. Hemos cumplido el reto porque hemos perdido, reto Jenga contra Diego de la radio 101.2. Te equivocaste porque es 102.1, pero sigamos Elena, para que veas que cuando vos nos recalcas los errores nosotros también. Pero lo que voy a recalcar es que traemos las pupusas. Espérate, vaya, espérate. Bueno, es válido porque nosotros hacemos tele, no hacemos radio, pero 102.1 Radio hemos venido con Diego a cumplir. Pero iba cerca, iba cerca. Sí, pero mira, lo que te quiero decir es que jugamos Jenga Tetrix, como vos lo decías, la primera vez él perdió, pero amablemente le dimos una segunda oportunidad y por andar de buenas no fue mal, total que nos tocó a nosotros pedir las pupusas. Abrila, pues enseñamos. Buena gente, fíjate, mira, aquí vienen para más de 12 personas, ellos dijeron que eran 12, aquí están, mira, ahí viene el curtidito, la salsita. Va a querer. Mira, aquí vienen, ¿ven? Qué rico. Hay que recalcar que vienen un poquito, un poquito... Aplastados. Heladas, aplastadas. Pero hay microondas. Como que son piedra, pero hemos cumplido. Eso no se dice. Y eso es lo importante. Perdón, la idea es un poco imprudente, esa es la parte que no se dice. Vaya. Espérate, vaya, la servilleta, no, hombre, ya no nos van a querer. Chale, estoy también, ve, chale, estoy ahí, va, está ahí, si no va. Hay ojos que no ven corazón, que lo siento. A ver qué onda, cómo nos van, venite. Pero mira, hay que ver qué cumplimos, que vean, ¿eh? Ojo que Luis González no te ha bajado otra vez. Ay. Echemos llave, bien, para que no entre nadie. Vamos a comprar puertas. Vamos a comprar puertas, hija, porque que les quede claro que venimos quebrando todo. Hemos cumplido de parte de QL de Canal 33. Traemos pupusas, traemos pupusas. ¿Cuántos pupusas trae? 12. 12 son. Sí, para 12 personas. Para 12 personas. Para 12 personas. Yo quiero que le digan al público de 112 Radio y de Bajando Revoluciones que cumplieron, porque ayer estuvimos haciendo la invitación de que escucharan el programa del día de hoy. Elena Calles y María José Alguien están acá de QL. Mira, hemos cumplido, porque lastimosamente nosotros perdimos el reto Jenga Teletrix y traemos las pupusas. Pero esperemos que tengan hambre y si no, pues nosotros las compartimos aquí. Mira, ustedes lo que no saben es que Elena pasó toda la tarde torteando. Y vienen bien calientes. Mira, no le creo eso de caliente. Están quemando los dedos, mira. Esas pupusas son de ayer. No, mira, pupusas de ayer nos trajeron. Pero mira a los salvadoreños, ¿quién no ha comido pupusas recalentadas? Sí, eso sí, eso sí. Pero hay que aclarar a toda la audiencia de 102.1 Radio que la primera vez Diego perdió. Sí. Y lo aceptó. Y nosotros amablemente le dimos una segunda oportunidad a Sofi y él. Y bueno, nosotros fallamos por andar de buenas, pero aquí estamos. Fuimos muy buena gente y por andar de buenas. He dejado, te quiero aclarar que he dejado a mi familia en la casa, no estoy pasando Navidad, los regalitos, las compras por venir, perdónalo. Es un sacrificio duro, cruel. Trabajamos a las 7, 8 de la mañana y mira, estamos a las 5 y media, 6. No le creo, pongan brillancicos mejor para que... Ay, qué bárbaras, qué bárbaras. Mira, no, no es a las 7. ¿A dónde estuvimos a las 5 de la mañana? Sí, en el gimnasio. ¿Y las dos juntas? Claro. ¿Las tres? ¿Las tres? Las tres. Ah, de veras, también usted, Irene. Esa foto de prueba. Ok. Bueno, ya vieron que están acá, bueno, ya escucharon, la gente que está allá escuchando Bajando Revoluciones. Gracias, niñas, por cumplir el reto. Ellas son invitadas. Sí, mira, en lo que tú te quedas con tu audiencia, vamos a ir al microondas a calentarte las pupusas. Ya venimos. Y una pregunta, ¿tienen platos? Porque eran pupusas. Hay muchos platos. Ok, vámonos. Hay café también. Ok, véngase. ¡Cubole! Bueno, bienvenida a 102.1 Radio Elena Calle, ¿cómo estás? Súper bien, fíjate que estoy cumpliendo mi sueño tantos años toda la vida queriendo ser locutora, y qué mejor que con vos, Majito, ya les quitamos el puesto a esos dos bichos. Lo que vos no sabes es que ahora nos vamos a poner en cubo y Diego va a ser el compañero de Luis González, Sophie va a pasar a ser parte de los talentos y nosotros nos vamos a venir acá. Pero ahora la situación es la siguiente, que con Sophie nos hemos vuelto a retar. Ahora no va a ser Diego el que va a jugar Jenga Tetrix, sino que va a ser Sophie. Miren en la cara, por favor. Es la cara... Comprometer. Mira, es la cara de un perdedor. Eso. Porque nosotras somos la ganadora. Baja, creen que estos bichos creen que nos van a domar ese día, el martes. Mira, y ahora, Majo, hay que mencionarlo. Fuimos buena gente la primera vez, hoy no. Hoy vamos a ser quien pierde, pierde y compra pupusas. Y nosotros no son cinco dólares, son diez dólares.